La soberanía ni se ve. Nuevas sanciones para Nicaragua. Estados Unidos impuso el lunes sanciones a la Fiscalía y a varios altos cargos gubernamentales en Nicaragua, en respuesta a la reelección del presidente Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo en los comicios del 7 de noviembre. El Tesoro calificó de farsa electoral las elecciones e impuso sanciones contra el Ministerio Público y nueve altos cargos del gobierno de Nicaragua, entre los que destacan el ministro de Energía y Minas, Salvador Mancel Castrillo y varios alcaldes, a los que acusa de estar implicados en la represión de manifestaciones pacíficas en 2018. El Tesoro estadounidense acusa a la Fiscalía de Nicaragua de haber arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y de haberles impedido postularse a cargos públicos, socavando así la democracia. Estados Unidos estima que los comicios no fueron democráticos por el encarcelamiento de los opositores y que el bloqueo de la participación de partidos políticos manipularon el resultado mucho antes de la jornada electoral. Además, el Tesoro en un comunicado explicó que las sanciones van dirigidas también contra quienes están reprimiendo a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. Las nuevas medidas de castigo implican el bloqueo de todas las propiedades y posibles saberes de estas personas en Estados Unidos. Además, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50% más de una o más de las personas sancionadas. En el poder desde 2007, Ortega obtuvo el 7 de noviembre un cuarto mandato consecutivo, en unos comicios en los que no tuvo rivales de peso, debido a que siete aspirantes presidenciales de la oposición fueron detenidos y tres de sus partidos ilegalizados. En 2019, Estados Unidos ya había sancionado a altos funcionarios nicaragüenses, incluyendo a Murillo, tres de los hijos de Ortega y la policía por actos de corrupción y violación de derechos humanos. Este año, el presidente Joe Biden ordenó sanciones financieras contra otros funcionarios y prohibió el ingreso al país de más de un centenar de legislativos, fiscales y jueces de Nicaragua y sus familiares. Nicaragua condecoró al embajador de China-Taiwán, señor Jaime Chin Mu Wu, con la orden José de Marcoleta en el grado de Gran Cruz. La orden fue impuesta por el compañero Denis Moncada Colindres, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua. De manera especial, agradecemos al hermano pueblo y gobierno de Taiwán por el apoyo solidario e incondicional hacia el pueblo y gobierno de la República de Nicaragua, particularmente hacia las familias nicaragüenses en diversos proyectos como el programa de viviendas dignas y solidarias para familias en situaciones vulnerables. Asimismo, hemos recibido el apoyo de Taiwán en importantes proyectos que benefician a los sectores económicos productivos fundamentales de nuestro país, tales como la inauguración y ampliación de centros de mejoramiento genético para incrementar la productividad bovina y porcina, inauguración y mejora de casas maternas y mantenimiento de la infraestructura escolar y hospitalaria. Mis primeras palabras son de emoción y de gratitud al presidente comandante Daniel Orlega de Saavedra y a la vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, por la concesión de esta alta distinción que hoy recibo de las manos del excelentísimo ministro Tenis Moncana Corintes. Sé muy bien lo que significa la orden José de Marcoleta en el grado de Gran Cruz, símbolo de los valores e ideales que defendió a este admirable nicaragüenses que, aunque no nació en Nicaragua, prestó un invaluable servicio en este bello país, desarrollando las relaciones diplomáticas de Nicaragua. Al evento asistieron miembros del gabinete de gobierno, así como la misión diplomática de China-Taiwán en nuestro país. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte.